... Vamos a comenzar, como yo digo, un nuevo curso. Y bueno, nos acompaña en la mesa, pues en primer lugar, el presidente del Club de Tenerife de Mesa de Linares, mi amigo Esteban Peralto, y también nos acompaña el director de la oficina, José María. Muchísimas gracias a los dos por estar, y a todos ustedes, a los medios de comunicación. Bueno, decirles que en la reunión última del patronato del mes de julio, pues se aprobó conceder una nueva subvención al Club de Tenerife de Mesa, porque creo que las cosas no es que las están haciendo bien, las están haciendo magníficamente bien. Y entonces, desde la fundación, vamos a seguir apoyando una vez más, y un año más, a este magnífico club, que ya no es a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y decirles a Esteban, que como todos los años lo digo, que ya somos antiguos aquí firmando convenios, y que esperemos que el año que viene estemos aquí firmando otro convenio, y que la fundación vaya por todos los lugares, tanto de España como fuera de España. Así que muchísimas gracias, y cuando quiera nos explica un poco en qué consiste el convenio. Primero de todo, darle las gracias a la Fundación de la Caja Lural por seguir confiando en el Club de Tenerife de Salinares, y sobre todo a Patricio Lupiáñez, que yo creo que es el verdadero valedor de que esto ayuda nos esté llegando. Y bueno, el convenio que vamos a firmar es sobre el fomento de los escalafones inferiores, que es lo que está colaborando la Fundación, y bueno, también ya el año pasado tuvimos una charla en la dirección de la Caja Rural, allí en donde me jibas, y bueno, tuvimos una charla interesantísima que nos hicieron sobre una chavala, una deportista paralímpica, que nos estuvo explicando su vivencia, de hasta dónde puede llegar, lo hemos intentado transmitir a todos los niños, todas las ideas que la Fundación nos está haciendo, o sea, lo que quiero decir con ellos es que no solamente lo que estamos haciendo aquí es una transferencia económica para que el club haga, sino que es un ejercicio que se está haciendo dentro de las actividades del club, que está fomentado a los más pequeños, estamos intentando inculcarle los valores del deporte y los valores, en este caso, del tenis de mesa, dentro de la actividad física, ¿no? Entonces, bueno, aparte de la actividad que, como sabéis, tiene nuestro club, de que está jugando en toda la Liga Nacional, en la máxima categoría, y ahora, el día 29 y 30 de septiembre, volvemos a jugar la Liga Europea aquí en Linares, pero esto está centrado sobre todo en los más pequeños, en los más jóvenes del club, que yo creo que es una apuesta que había que hacer también, y, bueno, pues sobre todo eso, darle la gracia a la Fundación de la Caja Rural por la magnífica obra que están haciendo y que sigan apoyando al deporte y que nos sigan enseñando, como en estas últimas charlas, porque la verdad es que todos necesitamos, nos creemos que lo sabemos todos, pero nos falta mucho por aprender. Así que, pues, nada más que agradecer a la Caja Rural, a la Fundación, este nuevo convenio.